Operaciones con números enteros Z Reintentar el cuestionario Aceptar Viendo este vídeo se puede aprender su contenido Adelantándose mentalmente a las respuestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enviar todo y terminar O esperar a que lo envíe automáticamente Finalizar revisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video